Hola que tal amigos de Foda Fragancias, mi nombre es Carlos y el día de hoy te traigo un unboxing de una fragancia de Calvin Klein Intense Euphoria, para hombre, así que si te interesa acompáñame a verla ahora Calvin Klein Intense Euphoria fue lanzada en el año 2008 y es una fragancia de la familia olfativa oriental amaderada Esta tiene un costo alrededor de unos 30 a 40 dólares por una botella de 100 ml, realmente bastante económica Y fue creada por Carlos Benahín y Loc Don, esos son sus perfumistas En su nota de salida tenemos jengibre y pimienta En su nota de corazón tenemos albaca negra, salvia, petiver y cedro En su nota de fondo tenemos ládano, ámbar, patchouli, madera de uf y mirra Ahora si, vamos con la presentación de Intense Euphoria de Calvin Klein La caja es en un color café con una línea en degradado por el medio Como cortando la caja en dos, básicamente Podemos ver en la parte superior en la esquina Intense Euphoria Men En la parte de abajo dice Calvin Klein, es una concentración odito LED y obviamente es de 100 ml En la parte de atrás también podemos ver un poquito más de información de la fragancia, sus ingredientes Y en la parte de abajo pues ya sus códigos de barra y toda la información de la fragancia Al abrirla podemos notar ya su fondo en color blanco con un poco de cartón protector Y esa sería pues su presentación La botella es esta, definitivamente una botella muy elegante, muy bonita Me gusta mucho el hecho de que el tapón es bastante grande Aunque es muy liviano Tiene una cobertura como metálica Ahí lo pueden ver, es también en ese tono como cafezoso Un café claro Y en la parte superior dice Intense Euphoria Men En la parte de abajo Calvin Klein Es básicamente de vidrio y con esta cobertura Que es como más plástico asimilando a metálico Pero si pueden ver no está del todo pegado Es más que todo como dándole la forma a la botella Y haciendo pues el espacio para su atomizador en la parte superior En la parte de abajo tiene pues un sticker con un poquito más de información Y como les mencionaba el tapón que es básicamente plástico Es bastante ancho Que creo que combina muy bien con la botella en sí Me gusta mucho su presentación Y pues es transparente también por la parte de atrás Se puede ver completamente cuanta fragancia queda disponible El tapón es bastante seguro Si se puede tomar desde el tapón sella muy bien A pesar de ser así de grande es sumamente liviano Como les digo es bastante plástico Y vamos a ver como atomiza esta fragancia Vamos a probar el atomizador Ahí está Ahí está Tiene un muy buen atomizador Y algo que cabe destacar es que esta fragancia huele muy rico Es una fragancia de Calvin Klein que lleva madera UD Obviamente Las fragancias con base UD son sumamente caras Porque obviamente es un ingrediente bastante difícil de conseguir Pero en este caso se sabe que pueden haber utilizado alguna combinación O de alguna manera algo similar a UD para darle ese tono La fragancia es exquisita Definitivamente así se lo voy a decir Calvin Klein con esta fragancia realmente ha hecho algo maravilloso Su olor es exquisito, varonil, seductor Me gusta mucho Lo único que como toda fragancia de Calvin Klein Creo que su proyección y su longevidad no van a ser tan extensas Hasta donde sé es algo moderado Pero necesito poder utilizarla más para poder darles esa información Por hoy solamente quería mostrarles como viene su empaque, su presentación Y decirles que es una fragancia que vale la pena tener Solamente por su aroma Considero que vale mucho mucho la pena que sea parte de cualquier colección Así que déjame saber que opinas acerca de Euphoria Intense para hombres de Calvin Klein Si tienes alguna fragancia de Calvin Klein déjamelo saber en los comentarios Gracias por ver Fodofragancias No te olvides de dejarme un like y de suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho Te veo en el próximo video Hasta luego Chau Chau